Vámonos Yo soy el agua, con tus alas cambio tu destino Yo soy aquel que sueña tú todas las noches en tenerme Acariciarme dulcemente, aunque no sepas más de mí Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde va No tiene dónde ir, y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde va No tiene dónde ir, y está en cualquier lugar Yo puedo cambiar tu libertad por un hogar No quiero decir, son una noche de placer Piensa que el amor, cosa de plena libertad Pero cuando queda, eres feliz y nunca se va Aquí no hay que comer Vale, compadre Ese chavo Mira Mira Chavo, chavo, chavo Chavo, chavo Chavo, chavo Chavo, chavo Chavo, chavo, chavo Chavo, chavo Chavo, chavo No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde va No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde va No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde va Gracias.